El juego es así, va a sonar la canción, solamente ustedes cinco pueden jugar, la gente ya perdió la posibilidad de ir a la final, pero tienen que estar seguros de que la saben, porque si levantan la mano, o sea, yo voy a estar viendo el que primero levanta la mano, si levantan la mano y lo dicen mal, tienen que decir bien, nombre y canción, si lo dicen mal, directamente eliminado. Aguchero general. Si lo dicen bien, ya pasan a la próxima ronda, ¿ok? Pero es preferible quedarse sin hablar, porque si hablan mal, quedan directamente eliminados. Así iremos hasta que quede uno solo y va a ser el ganador. Y la gente los puede insultar abiertamente. Si les suena, levanta la mano. Si no les suena, no porque suenan, el juego se llama Me suena o soné. Vamos con la primera canción, los cinco finalistas están aquí en Gésela. Si me quieres matar. Levantó la mano la de Rosa. Atención, levantó la mano la de Rosa. ¿Estás segura, Mercedes? ¿Estás segura? ¿Qué es? Diango. Camilo Sexto. A ver, dejala un poquito más, dejala un poquito más. Dejala un poquito más. Dejame hacer el juego. Eh... Bueno, esto solo. Dale, dale, ¿qué pasó? Macri. Al menos, algo que no canse de nada. No es Macri el que canta. Atención, levantó la mano. Cortó, ¿eh? No, nada. El Paz Martínez, qué par de pájaros los dos. El Paz Martínez, qué par de pájaros los dos. No me voy a morir, porque me engañas. Venga, venga para acá, ya pasó la primera ronda. Ahí está. Bien por el amigo. Los dos juntos se van. Vamos todavía. Le perdonamos la vida, Mercedes, sabéslo. Le perdonamos la vida. A partir de ahora somos inflexibles. Por el vestido que se puso. Para mí tenía que estar eliminada. Yo la elimino porque me encanta su vestido, nada más que por eso. ¿Qué dicen ahí? Tendríamos que haberla eliminado, ¿no? Afuera Mercedes. ¿Cuál es? La perdonamos. Andá, habla con aquel. Te quieren eliminar. Próximo... Próximo tema. Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Parrucci y a toda la gente del Perú. De parte de los... Los charros... Los charros. Tema. Un poquito más puede ser. Me parece que no se llama. Amores como el nuestro que daña muy pocos. Adentro. Adentro. Los charros. Amores como el nuestro. Sí. Adentro. Amores como el nuestro. Bien, Mercedes. Venga para acá. Sigue adelante, Mercedes. Atención, me van quedando estos tres y tengo que eliminar a uno. Próxima canción. Para que... Ponete crema, amigo. ...ellos digan, me suena... ¡Oh, soné! A ver... Vale, que venga la social de la familia, eh. Dios, esta es la hora de eliminar. ¿A quién le importa de Thalía? ¡Corre de hecho! ¡Más adelante, atención! ¿Qué hacemos? Bueno, es todo. Y acá se juega. Uno sigue y el otro sonó. No queda alternativa. Hay que jugársela. Tema que define el primer eliminado. Es un papelón, al lado. Del me suena o soné. ¡Suena! ¡Ay, ay, 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 ay! Hay gente que lo baila, señores. Vale que le soplen, eh. Vale que el final hay quien te ayude. Uno de los dos va a quedar eliminado. Y no, se la tienen que jugar. Y no contesta ninguno, queda eliminado. Si tienes algún amor, que el alma te hace gober. Si te ha roto el corazón, Te vamos a decir que se le destruye ese fútbol. Y no sabes dónde fue. Pará, pará, pará. Si se marcha toda flor. ¿Vos te la jugás? Pará, ¿te la jugás? ¿Eh? ¿Vas a consultar, vas a consultar? Ahí va a hacer. Te vamos a decir que se le destruye. Tómate una dosis de chamamé. Una sobredosis de chamamé. Proba que corrientes tiene falle. ¿Cómo? Una dosis de chamamé. Una dosis de chamamé. ¿Y quién lo hace? Aloncito. ¡No! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, ¿vos qué decís? Dato. Sobredosis de chamamé, ¿quién? Andá a preguntar de nuevo, si querés. ¿Eh? Vámonos. Van a preguntar, atención. Corren a preguntar y vuelven. El primero que me lo dice gana. ¿Cómo? ¿Cómo? Amboé. Amboé. ¿Es Amboé? ¿Es Amboé? ¿Lo dijo primero el flaco? ¿La mayoría ahí se lo hizo el primero el flaco? Perdón, hermano. Eliminado. Oh. No quería la gente al chino. Vuelvan acá los cuatro señores que ya siguen adelante. Siguen adelante en el Me Suena o Soné. Está Palmer, está la niña de Rosa, Mercedes. Están todos para adivinar, entonces, la próxima canción. ¡No, no, 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 no! Eliminado Palmer. Fuera de la playa. Help de los Rolling Stones. Se retira. De Villa Gesell. ¿Cómo? Perdón, ¿qué dice? Perdón, ¿qué está diciendo acá? Help de los Beatles, papá. ¡Papá! ¡Andate de Villa Gesell! ¡Andate de Villa Gesell! ¡Casé! ¡Casé! ¡Por Dios! ¡Andate de Gesell! Ahí está. Vamos todavía. Yo lo entendí, me gustó el chiste. Sí, alguien que la medique, por favor. Estaba bueno el chiste. Casé, casé. Palmer, aplauso, por favor, para Palmer. Retirado, gracias, viejo. Me gustó. Esta ronda eliminamos uno rápido. Viene saliendo mucho, Palmer. Nueva ronda. Me quedan tres participantes. Tenemos una picada y una cena. Sí. Se juega el pase a la final, entonces, con esta canción. A ver... Me gusta que vaya gente. Eso, eso, eso. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. No te quiero ver de la mosca No, no, no ¿Eh? ¿Eso a quién se lo dijiste, pelado? ¿Cómo es? No te quiero ver, claro, ni cerca estuvo Afuera, señor, afuera Dar un abrazo al que te lo sopló, que es un amigo de la... Terrible, terrible El marido de Mercedes Yo te quiero ver, yo te quiero ver Bueno, llegamos a la final con las dos mujeres Fuerte el aplauso Aplauso para las dos mujeres, señores Que están en la final, ¿nombre? Belén ¿Belén? Mercedes Mercedes Bueno, acá viene el momento Tenemos una picada, tabla de quinto elemento, espectacular O una cena para dos personas en Pisciano Esto es así ¿Se la quieren repartir? ¿Se pelean una por cada uno? ¿O jugamos y van las dos para el primero? Buena para cada Una y una Arregla Atención, me gusta, ¿cómo? ¿Sí? ¿Hay abrazo? ¿Una y una? A mí también me sirve la picada Y a mí la cena de dos A mí también me sirve Claro Y vos, perdóname, tenés con quien ir a cenar porque ya hay algunos que están levantando las manos ¿Sí? ¿Tenés con quien? ¿Te sirve la cena? Sí Ah, con el productor Muy bien Muy bien, parece correcto Está muy bien que se la hayan repartido Entonces Pero vamos a jugar la final igual ¡Sí! ¡Y sangre! Vamos a jugar la final igual Y gane quien gane Las dos ya tienen premio La final es muy simple Van a ser solo tres canciones Tres canciones Por lo tanto hay seis puntos en juego ¿Ok? Sobre cada canción Nombre del tema Y nombre del grupo Los dos que van diciendo Pueden uno decir uno y otro Y vamos a ir viendo cuántos puntos suman cada uno Y pueden venir como viene de afuera Ahora, perdón Ahora es al revés Ellas se quedan acá Los que quieren ayudarla vienen corriendo Y se lo dicen al oído ¿Ok? Para que no pierdan tiempo en ir y venir Está primer tema de los tres de la final A ver Hay seis puntos en juego Se juega la final del Me suena o soné Mercedes y Belén Mercedes y Belén ¡Suena la primera canción! Un comodines Comodines ¡Uy, uy, uy, uy! Al oído, al oído ¿Cómo? Terrible La pantera ¿Cómo? Alcides ¡No! Cuidado con la mamá Cuidado con la mamá No, no, por Dios Pocho la pantera Pocho la pantera Y un punto acá Atención Pocho la pantera ¿Cómo se llama la canción? El hijo de cuca El hijo de cuca Dos puntos para Mercedes, señores Pocho la pantera Y el hijo de cuca ¿Qué pasó con Gladys, Flor y Monti? ¿Qué cosa? ¿Estamos? Lo bailamos Entre nosotros ¿Qué pasó, Gladys? Nos ponen un tango, lo bailamos Igual, qué sé yo ¿Qué dice el gato? Es un secretito me está diciendo Si hay un tango, lo bailamos Si ponen un tango, lo bailamos Ah, quiere bailar un tango con el gato Mirá vos Muy bien, Gladys Bueno, quédese por acá que ahora viene Que tenga mucha o poca edad Cualquier ritmo bailará Se llama el grupo El juego que vamos a hacer en un ratito Bueno Ya tenés pareja, gato Vamos todavía Dos a cero Está ganando Mercedes Atención Segunda canción para la final del Me Suena Ozone Reguetón lento, ¿eh? Reguetón lento está bien ¿De quién? Celso ¿De quién? De Celso Ayala Celso Ayala ¿De quién? Cinco 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 se llama Cinco Uy, 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 se descontroló Se descontroló Acá dicen que vale entonces De cien 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 Ahí está, bien Cien 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 Ahí está, bien cien 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 Dos puntos Dos a dos señores Empate Dejame el reggaetón lento un poco Pelado, por favor, súbimelo Estamos ahí, bien, estamos empatados En esto se define, por favor Paren para ayudar Hasta que yo no diga, ¿cómo? Hasta que yo no diga, no ayuden Porque acá se define, ¿está bien? Primero intenten ustedes, pensarla, la dejamos un rato Si vemos que no pueden, pedimos ayuda Suena el tema con el que se define Me suena, o soné Los dos somos fanáticos en lo prohibido Nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda, si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda, si yo me declaro Yo quiero hacerlo Pausa, 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 pausa No, no, nadie ayuda, no, nadie ayuda Nadie ayuda, tienen un tiro cada uno Pará, exactitud en el nombre Exactitud en el nombre Vamos Locuras de amor ¿Y quién lo hace? Maramar ¿Quién lo hace? Maramar Rombay ¿Y quién lo hace? Rombay ¿Y cómo se llama el tema? Locuras ¿Rombay o Maramá? Primero ¿Rombay o Maramá? Es Rombay Es Rombay Punto para... ¿Y el tema se llama? Falta, ¿eh? Locuras, locuras contigo ¡Locuras contigo! ¡Aplausos! Que nos lleven locos a los dos Que parezca un accidente Y caminemos desde el frente El elemento y la cena de Pisiano ¡Aplausos para las dos! ¡Vamos! ¡Vamos!